Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena. Esta vez vengo a mostrarles el INVES 96L, que es la tormenta que está formada en el Atlántico. Son dos tormentas, más tenemos el huracán José, pero esta es la que nos ocupa en este momento porque tiene proyecciones de acercarse a nuestra zona. Esto es lo que se llaman las proyecciones espaguetis, que son las que dirían por todas las partes que podría entrar o moverse el huracán. Este es el cono. Este cono es más o menos como la proyección espagueti que le dice más o menos el cono que abarcaría el huracán en caso de formarse huracán o tormenta. En este caso estamos hablando de la tormenta. Es simplemente una tormenta al momento con posibilidades de convertirse en huracán, ya con un 50% de posibilidades de convertirse en un huracán entrando a aguas más calientes. En este momento les leo el reporte del director de AMED. 15 de septiembre del 2017, San Juan, Puerto Rico, el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Abner Gómez Cortés, alertó y pidió a la ciudadanía que estén pendientes a los medios de comunicación oficiales ante posible amenaza de un sistema atmosférico. Según el Centro Nacional de Huracanes, el sistema INVES 96L tiene un potencial ciclónico de aproximadamente un 50% de desarrollo en las próximas 48 horas. Al momento se pronostica que pasa aproximadamente a unas 100 millas del sur de Puerto Rico, lo que traería mucha lluvia y por consiguiente inundaciones. Se prevé sea un sistema con trayectoria irregular y difícil de pronosticar. El peligro de este sistema es que se pronostica que dejará mucha lluvia al sur de la isla. Cuando tenemos un panorama con el paso del huracán Irma y aún estamos en el proceso de recuperación, indicó Gómez Cortés. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, impartió instrucciones a todas las jefes de agencia a estar atentos y preparados ante posible amenaza. Es importante mantenerse atentos a las páginas de internet como eldiamenospensado.pr.gov o listo.gov, emisoras de radio, telediarios tradicional y periódicos para más información sobre qué hacer antes y durante y después de las condiciones del tiempo. Al igual que estamos atentos a los boletines oficiales que emite el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes. Finalmente, el director ejecutivo exhorta a todos los ciudadanos a siempre tener un plan de emergencia y de contingencia. Recuerde incluir sus mascotas en su plan de emergencia. Sobre todo, si tiene alguna emergencia, llamar al 911 y esté atento a los informes. Peace and love.